qué pasa colegas bienvenidos a otro vídeo blog de campo hoy voy a sembrar los garbanzos pensaba sembrarlos ayer pero hizo un día horrible de muchísimo viento hoy hace un día buenísimo prácticamente parece primavera y bueno ayer aproveché para ir al desguace de metal para buscar unos aceros para la fragua algo encontrado y nada voy a sembrar estas estos garbanzos y también también voy a sembrar almortas unas pocas a ver también se conocen como guijas es una legumbre que se ha ganado muy muy mala fama porque es un pelín tóxica y si comes mucho muchísimo pues te puedes morir pero bueno que es sólo un poco tóxica y realmente es bastante segura a consumirla si no se consume más de dos veces por semana que no es el caso así que vamos a verlo voy a sembrar un par de líneas de almorta contra la paredesa hasta el árbol y luego del árbol para acá voy a sembrarlo de garbanzos todo esto voy a hacer voy a hacer dos líneas o sea cada línea doble separadas a 20 centímetros más o menos y entre línea doble y línea doble unos espacios de un metro para que entre el el motocultor nos vemos ya estáis más de 30 centímetros más o menos que no se va a querer no se va a hacer un montón de líneas o menos que no se va a la mayoría de ellos Gracias por ver el video. 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 Bueno, ya he terminado de sembrar. Me he dejado toda esta parte de aquí para poner... Ya veré si pongo aquí las tomateras o pondré pimientos, no lo sé. Mi padre quiere entutorar unas parras, entonces ayer estuve en el desguace de metal, en el chatarrero, y me traje esta cosa. No tengo ni idea de qué es. Es hierro, es un tubo de hierro, y voy a hacer una herramienta para clavar tutores. Bueno, la idea es muy simple, es ponerle un par de mangos y taparle por aquí arriba. Aquí ha aparecido una marca, parece un 2 y otro 2 más pequeño. No. Ya. Sí. Ahí es. el hierro este colado es un material muy poroso y no pega bueno en realidad si pega pero es muy muy débil y se lleva la propia soldadura se lleva una capa del hierro este y vamos que no ha funcionado y que con esto no lo puedo hacer bueno pues a otra cosa voy a hacer una herramienta para un colega voy a hacerla en acero de rodamiento de la parte externa de los rodamientos en realidad las bolas y la parte interna y externa son del mismo acero es 5200 es un acero altísimo carbono es un acero de muy muy buena calidad altísimo carbono altísimo cromo así que es muy resistente a la corrosión y también tiene silicio y manganeso entonces es un acero muy completo muy muy duro y muy resistente la pieza que había hecho es un poco grande sí que es verdad que con desbaste podría llevarlo a la forma y tamaño pero realmente lo hice bastante mal la cosa es que como tiene un perfil así en forma de cuña eso me dio muchos problemas así que lo primero que voy a hacer es hacerle en forma rectangular cuando estuve en el chatarrero compré este este bloque de acero y ayer estuve probándole a dar algún golpe aquí la verdad es que mueve muchísimo mejor el metal que este de aquí además al tener esquinas puedo hacer cosas más finas entonces lo primero voy a quitar ese que justo le había clavado aquí con una ferralla y voy a poner este un poco más ¡Gracias! 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 Pensé hacer así el cierre, pero la verdad es que es una mierda. Y resulta que sí que tengo botones de estos, de click. No son una apuesta para cuero, pero bueno, lo voy a poner igual. Voy a recortar esto un poco para que no quede así. Ahí está, el corte de la madera antes de poner la guarda no me quedó muy recto y entonces esa torcedura se ha trasladado a la guarda y está un poco torcido. Pero bueno, y al final la funda no me ha quedado tan bien porque este botón no es para cuero y es una chapuza. Pero bueno, funciona. Lo que quería enseñar es lo fácil que es hacer una funda para un filo, para una herramienta con filo. La idea es que tiene que tener un cuero de lado para que el filo tope contra ese cuero y no corte los hilos, la costura. Ni el cuero ni corte nada. Entonces, pues eso quería mostrar. De ahí no se sale. En esta sección voy metiendo todo lo que voy haciendo que no tiene cabida en un tutorial y esta vez creo que me he pasado. Tengo horas de vídeo para editar. Bueno, espero que salga algo chulo. Si os gusta este contenido podéis darle like. Si no os gusta, pues darle dislike. Y ya estaría. Salud y rock and roll.